La Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios en Tamaulipas está reforzando las acciones del Operativo Verano 2014, recorriendo hasta el momento 10 municipios de la entidad. Así lo informó el comisionado estatal de la COEPRIS, José Isauro Flores Rivera, al efectuar la supervisión de las verificaciones en la Quinta Blazer y Villa Marín, así como en la Playita de Reynosa. La verificación de los establecimientos donde se maneja alimentos y también lo que es el contacto de agua, donde están los balnearios, ríos, playas. Todo esto es un trabajo previo, en el mes de junio estuvimos trabajando obviamente para recibir a los vacacionistas y es un trabajo previo y durante las vacaciones. En esta ocasión nos toca aquí en la ciudad de Reynosa, ya estuvimos en Mogulareo, en Matamoros, Ciudad Victoria, en El Ojito, en Jaomave, en Ciudad Mante, en Gómez Farías, en Tampico, Madero y Altamira, trabajando e intensificando las acciones de supervisión. El funcionario estatal resaltó que tiene la meta durante este periodo vacacional de efectuar más de 20.000 acciones, entre las que destacan la entrega de información con medidas de prevención, verificaciones y dictámenes en diversos balnearios. Ha tenido recomendaciones y lo han atendido muy bien nuestros usuarios, se está cumpliendo, algunos usuarios los hemos dotado de cloro para sus albercas, para que den un mejor servicio a la población y obviamente nuestro principal objetivo, prevenir de todo riesgo sanitario a la población. Se dieron capacitaciones en partes del estado, en las zonas turísticas del estado, no deja de ser la excepción Reynosa, se dieron capacitaciones del buen uso y buenas prácticas de higiene, obviamente para la preparación y manipulación de los alimentos. Hasta ahorita no hemos detectado, estamos atentos, estamos en contacto con nuestros usuarios, estamos en contacto con nuestra población para darles un mejor servicio. Flores Rivera indicó que hasta el momento no se han aplicado sanciones a los centros recreativos de la entidad, solamente recomendaciones para brindar un mejor servicio a sus usuarios. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informo para La Voz, Paola Almaraz. Gracias. 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 Gracias.